Noche de Alegría Noche de Alegría Siempre la dedicamos a las parejitas Especialmente a las parejitas que ya... Que ya... Que ya duermen juntas No importa si es cada quince días... O a la semana... Todas están incluidas... Es de noche y estamos despiertos los dos en la cama... Y mirando una serie de amor donde hay dos que se aman... Apaga la tele y vuelve conmigo... La noche está fría y tu cuerpo tibio... Es la hora de amarnos con todo segundo a segundo... Apaga la tele y abrázame fuerte... Y sé que me quieres, quiero y sé lo que quieres... Esta noche me siento el amante más grande del mundo... ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo... Piel a piel nacemos en amor... Desesperada tú... Desesperada tú, apasionado yo... Oh, otra vez... Qué grande es este amor... Qué grande es el amor... Lo digo yo... Teresita... Oh Dios... Oye... Qué grande es el amor... Es la expresión... De Modesto Pastor... En esta canción... Es cierto... Queridos amigos... Los morunos... Llevamos ya muchos años... Cantándole al amor... Cantándole a las parejitas... Y a propósito de parejitas... Y de las encuestas... Hicimos una encuesta... De... ¿Qué hacen... Las parejitas... Después de... Después de... Después de hacer el amor... Dicen que en un 10%... Se fuman... Un cigarrillo... Para sentar... Otro 10%... Se quedan dormiditas... Cansaditos... Cansaditos... Por Dios... Espalda con espalda... ¿Quién sabe? Potito con potito... ¡Ay! Pero en un 80%... Cada uno... Cada uno... Se viste... Y se va... A su casa... Es cierto... Me sucede... De vez en cuando... ¡Ay! Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Es de día... Y estamos despiertos... Los dos en la cama... Cansaditos... El reloj... Marcado a las 10... Y llegó... La mañana... Se vino el domingo... Buen día querida... Sería un pecado... Cerrar las ventanas... Te propongo... Te propongo... Tomar un café... Con el sol en la cara... ¿Qué te parece amor... Si ahora... Tú y yo... Pie a pie... Hacemos el amor... Desesperada tú... Apasionado yo... Otra vez... Qué grande es este amor... Que te parece amor... Si ahora... Tú y yo... Pie a pie... Hacemos... El amor... Desesperada tú... Apasionado yo... Otra vez... Qué grande es este amor... ¡Aplausos! 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 Dime dónde están... Tus ojos negros... ¡Ajena! 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 Dime dónde están... Tus labios rojos... ¡Ajena! 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 Música Porque cuando miraste a mis ojos Porque cuando besaste mis labios Nos dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste a mis ojos Porque cuando besaste mis labios Nos dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime donde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime donde están tus labios rojos Ajena, ajena Dime quien te tiene en su corazón Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena Ajena, ajena 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 Ajenna, ajenna, ajenna Ajenna, ajenna, ajenna Ajenna, ajenna, ajenna Ajenna, ajenna, ajenna Sigue subiendo, sigue subiendo Sigue subiendo, ya está en el último piso Llegó al 20º piso Oiga, ¿qué quiere hacer este hombre? Ajenna, ajenna, ajenna Al estilo de Pedrito Otiliano Buenas noches, amigas y amigos Feliz y contento de estar con ustedes Y dar la invitación de Ciudad de Montagrado Ay cariño Si vieras como estoy desesperado por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz de tu presencia Llamándote en mis noches Y llorando como un niño Tu sabes que mi culpa fue a durar como un precio Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio Que cario y pacato por quererte Ay cariño Ay cariño Ay cariño Tu sabes que mi culpa fue a durar como un precio Si es cierto, como dicen que el pecado tiene un precio Que cario estoy pagando por quererte Ay cariño Ay cariño Marcelo Ay cariño Ay cariño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara Si un día te encontrara No sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Ya no me quieres mi amor, después que todo te di Me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí Ya no me quieres mi amor, después que todo te di Me dejas un triste adiós y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar, así me muera por ti Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir, quiero que seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir, quiero que seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Ya no me quieres mi amor Después que todo te di, me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di, me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí, yo no te voy a buscar Así me muera por ti Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir, quiero que seas feliz Si tú te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir, quiero que seas feliz Si tú te olvidaré de ti, amor Ya me olvidaré de ti Mujer, ya me olvidaré de ti Cariño, ya me olvidaré de ti A ver, escuchátelo No se le ven los dedos cuando toca De pura mugre Dale, chato Un aplauso para los dos Son guitarras peruanas Ayer, ayer te vi pasar con él de brazo Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer, pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñil, ábreme las venas Ya quiero desangrarme Hasta que me muera Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Por qué Dime, dime por qué Dime por qué Me has engañado Si Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado Por qué Por qué Te burlas de mí Amorcito mío Por qué Después que te querido Me das tan mal pago Toma este puñil Ábreme las venas Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena Más hoy quiero tenerla Entre mis brazos Y darle tantos Tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida Se está haciendo ya pedazo Y hasta mis sentitos Y hasta mis sentitos No tienen No tienen No tienen control Sírvame otra copa Cantinero Que quiero brindar De este licor Hoy quiero olvidar Lo que más quiero Pienso así Termino Y hoy lamento Quiero haberla Amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Hoy por ella solo Solo brindo Este vino amargo Por su amor Que quiero olvidar Pero no puedo Pues la llevo dentro De mi ser Yo la quiero tanto Soy sincero Pues por ella supe Que llorar Por besar su boca Y desespero Porque un beso de ella Es soñar Tanto amor Que existió Entre los dos Termino Y hoy lamento Haberla Amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy lamento Haberla Amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Yo la quiero tanto Soy sincero Y hoy lamento Pues por ella Supe Que llorar Por besar su boca Y desespero Porque un beso de ella Es soñar Tanto amor Que existió Que existió Termino Termino Y hoy lamento Haberla Amado tanto Que me duele Mi pobre corazón Y hoy lamento Haberla Amado tanto Que me duele Mi pobre corazón En esta noche Me desespero Me desespero Con los recuerdos No puedo ya dormir Estoy tan solo Sin sus caricias Sin su ternura No puedo ya dormir Por compañera De mis tristezas Una botella Tengo conmigo Es mi el testigo De mis angustias De mis sufrir La botella parece Que tiene Dos ojos Que miran Y con Mudo lenguaje Que me dice El brazo y cristal Que no vale La pena Sufrir Y llorar En la vida Por amores Que un día Que un día Seguro Que no volverán He bebido El licor Que tenía Aquella En la vida Y la he visto Muy triste Y muy sola Queriendo llorar Se ha quedado Vacía Vacía Igual que mi vida Desde el día Desde el día En que ella Se fue Para no regresar Vicente Gómez Y su trompeta La botella Parece que tiene Dos ojos Que miran Y con Y con Mudo lenguaje Que te dice El brazo y cristal Que no vale La pena Sufrir Y llorar En la vida Por amores Que un día Se fueron Y no volverán Que he bebido El licor Que tenía Aquella Aquella botella Y la he visto Muy triste Y muy sola Queriendo llorar Se ha quedado Vacía Vacía Igual que mi vida Desde el día En que ella Se vuelve Para no regresar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero comprar Y obvia Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tener En mis brazos Tan solo un minuto Poderte Poderte besar Aunque después No te tenga Que no te pierdo Y quega de llorar Aunque me va Tiene angustia De saber que cuide Y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad De felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos Cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle a la vida Quiero comprarle a la vida Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte en mi brazo Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Viva mi infierno Venga que llorar Aunque me va De la angustia De saber que fuiste Y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Cuando se oble Nuestro alimio Cielo Cuando aparezca Y nuestro amor Por la ciudad Hay que salvarla De estar En voces de esperar A que uno Que va a más De gracia Cuando empecemos A sentir Cansancio Y se conmuntan Dicha y sufrimiento Lo conveniente Lo conveniente Es meditar O sea que después Lloremos de arrepentimiento Lo conveniente Es meditar O sea que después Lloremos de arrepentimiento Y no se conmuntan No se conmuntan No se conmuntan De muerte De muerte De muerte De muerte De muerte Que antes de ver, roto este amor, quiero saber, me muerto. Que antes de ver, roto este amor, quiero saber, me muerto. Adiós, la palabra adiós, no quisiera decirte, porque sé que es muy triste, no podrás resistir. Adiós, me voy lejos de aquí, o al nave en que navega, en el mar infinito, a llorando volver. Me voy, pero antes escuchen mi canto, la despedida de mi corazón. Adiós, adiós amor, no quisiera que llores mi ausencia, porque volveré. Adiós, vida mía, me voy con tu amor. Iré pensando en ti, iré soñando, en la casita que te ofreciera. Aunque el destino me lleve lejos, yo volveré, porque te quiero. Me voy, pero antes escuchen mi canto, la despedida de mi corazón. Adiós, adiós amor, no quisiera que llores mi ausencia, porque volveré. Adiós, vida mía, adiós, vida mía, me voy con tu amor. Iré pensando en ti, iré soñando, en la casita azul que te ofreciera. Aunque el destino me lleve lejos, yo volveré, porque te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!